Michael Morales Torres para Lucha Libre Online, gente, Becky Lynch está en el hospital. ¿Qué pasó con Becky? Bueno, ella reportó a través de su cuenta de Instagram que Bianca Belair, además de atacarla sin piedad con ese látigo que tiene por cabello ilegal, en toda la lucha me fracturó el voice box, o sea, la laringe, la garganta, que le fracturaron la garganta. Y está en el hospital ahora mismo porque sufrió una lesión legítima, de hecho. Anoche en el live event, creo que fue en Allentown, si no me equivoco, y lamentablemente está en el hospital, o sea, tiene chupones y todo en todos lados, se ve conectado a máquina, debe ser horrible para ella. Pero no va a estar esta noche en Raw, Becky se disculpó con todos los fanáticos por eso y prometió que va a estar la próxima semana nuevamente en Monday Night Raw para que todos ustedes puedan seguir disfrutando de su presencia. Pero lo más importante, Becky Lynch fuera por esta semana, se prolongará su relación, esperemos que no. Y que pueda cuidarse y mantener todo sano y salvo, por lo menos hasta después de WrestleMania, para que puedan descansar y un poco, porque esto de tren de vida que llevan estos talentos en ruta a WrestleMania, créeme, la presión debe ser enorme, nadie quiere sentirla. Así que nada, les deseamos una pronta recuperación a Becky Lynch y nos despedimos. Siempre un shoutout para mi gente de Reconstruction por las camisas y los hoodies rcwnation.com. Y este fue Michael Morales Torres para Lucha Libro Online, la marca número uno de Pro Wrestling y Combat Sports en el mundo.